Yo sigo sin quererme comer el postre Tengo media hora viéndolo Media hora tomándome fotos Media hora con mis tazas No se caen en todo el día Son como tintas Ya me he vuelto también adicta a estos En todo el día no se caen Las pestañas, el pestañón loco Este rímel está bien padre ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas Yo como pueden ver ando en pijamas todavía Aquí me ando tomando un café Vean, les voy a enseñar ¡Qué bonita mi taza! ¡Qué bonita la taza! ¿Verdad? Y mi esposo me hizo un licuado de papaya Con coco y así ¡Ay! Súper rico Pero ahorita ando como que con muchas náuseas últimamente No, no por nada Si no, no sé Como que algo me cayó mal en el estómago Y tengo como unos 3-4 días Apenas ayer pude correr Pero esta semana me sentí así de que ¡Ugh! Asquiada, así bien feo Y bueno, ahorita aproveché que la gordita se durmió Es bien temprano Y me puse a lavar Ando lavando Y pues sí, me di muchas ganas de grabar Porque hoy a las 3 de la tarde Tenemos una cita Vamos a ir a un lugar bien hermoso Entonces me quiero poner este Pues arreglarme con ustedes Va a ser un vlog Y un arréglate conmigo Sal conmigo Pues así pasarnos la suave Y pues ahorita aquí Yo se está sintiendo friguito Bueno, creen que no Y yo ya ando muy otoñal Vean qué bonita Me acabo de comprar este Este... ¿Cómo se llama? Este cojincito Porque ya quiero empezar a arreglar así todo bien Y con mi cobijita Quiero empezar a arreglar este Les digo que todo así como que muy otoñal Entonces ya ando ya con mi mood otoñal Pero les digo pues de que me levanté a lavar Y no saben Pues ya aquí regularmente yo pues siendo la ropa Y aquí de volada se seca como en... Lavo si lavo en la mañanita Pon tú que como a las 4 de la tarde la ropa ya está seca Estoy arreglando mi cuarto Últimamente le estoy echando ganitas a lo de la decoración Y no sé si se acuerdan las que miraron mi video hace ya tiempito del room tour Que les hice Tenía un closet de los años 70's Ya bien viejito Y hagan de cuenta que agarré y lo tiramos Y dije voy a tener justo lo que sea necesario Porque pues ustedes saben que a mí me encanta Si estoy grabando Si estoy grabando Me asusté Dije tengo 5 minutos hablando y no sé si estoy grabando No quiero hablar muy recio por la verdad Bueno Les digo que Digo justo lo necesario Lo que realmente me voy a poner Quiero Y pues me fui al mercadito Y he estado haciendo limpia de mi closet Sacando Porque ahora ya no tengo closet Solo tengo una cajonera Y tengo toda mi ropa deportiva Fui al Waldo's y me compré una cajota Para poner toda mi ropa deportiva Que nada más la doblé Al rato quiero doblarla así bonito Pero chequense Ya nada más como tengo mi ropa En esta rata Dije ya nada más Nada más Lo que realmente me pongo Traté de ordenarlo por colores Mis sombreros Vean la casita de la Lucianka Es hermoso su tipi Ahí se mete Nada más que está bien grande Por eso lo guardo ahí Mi deste Mi mona shishona Ay me choca Porque se le abre ahí toda la Ahí anda siempre enseñando Y bueno Así como que mi mona Y mi tocador Chequense Es la bolsa de los regalos de Nicole Aquí tengo la secadora Si quiero comprarle Pero aquí tengo ya acomodado Este vean que bello Lo acabo de hacer Aquí igual tengo Lo principal De mis accesorios Mis perfumes Mi perfume favorito de la vida Déjenles platico Yo así cuando voy a un lugar Que me quiero sentir Bien bien bonita Bien bonita Así bien bonita Como ando ahorita No se crean No pues ya bien bonita Pues yo pienso que el perfume Es ahora sí que lo principal Con lo que te sientes acá Bien acá Y este perfume Es mi favorito De toda la vida Si tienes oportunidad De olerlo Es el de Jean Paul Gaultier No sé cómo se llama Pero yo le digo El de las patitas Hay varias versiones Pero a mí el que me gusta Es el Scandal Huele Es la cosa más rica Más rica De toda la vida El perfume más elegante Yo creo que así Si te quieres ver Sentir bien sofisticada Este perfume Ahí se los paso Si es una buena inversión Si está carito Pero es el más rico A mí me gusta más Me gusta más Que todos Que todos Y bueno Ya pues les estaba mostrando Puse una base Lo pongo así Porque el micrófono Puse una base De pastel Puse mis perfumes Pues mi joyero Y este Era el colmo Porque pues ya ven Que yo hago Vendía tocadores Vendo tocadores Y no tenía ni un tocador Entonces este Lo voy a pintar En color blanco Deslavado Si quieren ver Me dejan en los comentarios Si les hago el video Pues ya es un chorro Que no les hago videos Pintando Pero si lo voy a pintar Blanco deslavado Y pues acá Con un pincelito Porque tiene espejo Pues sí Se va a quedar Bien bonito Y que otra cosa Que cambié Déjenles enseñe un poquito Mi candelabro Acá muy bojo Y puse a la bebé aquí Veanlo Está bien durmiendo Yo grito y grito No hombre Se está portando Es la neta Es bien tremenda Ya Y antes miraba Que iba a ser bien Calmadita En realidad no Siempre estuvo Media aceleradita Pero ahorita Está más acelerada Está curadísima La lucianga Se la pasa Riendose No está bien chistosa Y pues bueno Espero poder hacerles Otra toma ahorita En la que ya me veo Un poco más Más este Decente Para ustedes en la cámara Ahorita me voy a meter A bañar Ya sé lo que me voy a poner Les quiero enseñar De una tienda Que me mandó Algo hermosísimo Es un saco Bien bonito Y como vamos a ir A un lugar así Torrosita Es el sueño Neta Es un sueño Ese lugar Es el sueño De Así De De las mujeres No hizo sucio Ni un día Antes bien baquetona No mapeaba Un día Así Un día Ahorita ya Todos los días Tengo que estar Mapeando Hasta dos veces Al día Porque ya Anda gateando Y todo agarra Y todo se quiere Echar a la boca Y ando en friega Estoy bien largo Este clip ¿Verdad? Y yo bien fea Espero ahorita Mostrarles Y ya estar Un poco más Arreglada Y decente Ey pues Que onda Ya me salí De bañar Chequense Ahorita Bueno Me hice el cabello Así chino Porque ahorita Quiero esperar Que se me seque Y ya ponerme El difusor Ya para Para irme Chequense No les enseñé Este collar Tan hermosísimo Que compré En Ensenada ¿Verdad? No se los había enseñado Lo amé Y pues me lo voy a poner Con este saquito Que ahorita Les voy a hacer Un reel En el lugar Donde les digo Y Dejenles Platico Un poquito De los productos Que estoy usando ahorita Creo que ya hace tiempo Que no les No les había platicado De los productos Ahorita estoy usando El Cantú Me gustó mucho Para el cabello Y pues así como Para hacerlo chinito Ahorita yo creo que Me lo voy a agarrar Así en chongo Pero que se salgan Así como que Medio lo chinito Y Voy a empezar A usar Los productos De Fenty Patron Yo les había platicado De De Una marca Es una marca Perdón De una página En internet En facebook De hecho Si no me sigues En insta Y les platiqué Que subían 120 130 Y así empieza La subasta De lo que es Este Pues los productos Por ejemplo Las sombras Productos de NARS De Huda Beauty O sea Productos bien buenos Ellos los suben Y está bien padre Entonces Esta página Está en Tijuana Pero Tienen Envío a toda la república Así que si te interesa Si tú eres del sur De donde sea Ya saben Chicas Aquí pueden pedir En esta página Y pueden tener Los productos De alta gama Y Bien baratos O sea Un super precio Ese es el rollo De lo que les quería contar Que No están caros Y no crean Que es así como Que Ay será Maquillaje Que a lo mejor Ya está caducado O lo que sea Para nada Pues sí Les digo que ahorita Me estoy apurando Porque ya acabé de lavar Y todo eso Mi esposo Súper lindo Les hizo de comer A las niñas Para yo poderme apurar Vean esos aretes Me los pongo No me los pongo ¿Cómo voy a poner Ese saco morado? Yo creo que a lo mejor Sí ¿Verdad? A ver si está grabando Yo creo que a lo mejor Sí Les voy a poner aquí Porque se me hicieron Hermosísimos Ya me pinté las uñas Ah Les comentaba Que Que Ese lugar donde vamos Está tan hermoso Y por eso Quería aprovechar Y tomarme Las fotitos Este Tomarme unas fotitos Y hacer un reel En ese lugar Por eso estaba Postergando Hacerles Con ese saco Que les digo Que me enviaron Está así como que De una marca Hermosísima Que ahorita les voy a A platicar Ya que estamos ahí En el lugar Voy a poner El de Nars Fenty Patron Ay y soplo No No pues es que Tengo esa maña Ustedes también Así como que La maña de andarle Soplando y eso No me quiero poner tanto Porque yo soy de las de que Mecho, 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 mecho Me estoy echi, echi, echi Y no quiero así tanto Estaba indecisa Porque no sabía A ver Tiempo Cejas Yo soy bien básica Para maquillarme La verdad es que Este día no está así De las cejas Está hermoso La Nicole me ayuda Un chorro con la bebé La verdad es que Estoy bien agradecida Con esa Nicole Porque es tan linda Con la niña Bueno de hecho Todo el mundo me ayuda No me puedo quejar Este rímel Está bien bonito Estaba pensando en ponerme El otro día Pestañas postizas Ay ando abriendo el cajón Estaba pensando en ponerme Pestañas postizas Pero la verdad Ahorita van a checarse Como deja Las pestañas El pestañón loco Este Este rímel Está bien padre Y ahora Me voy a poner El de Anastasia El gelecito de Anastasia Es el Nuevo Y yo miro que lo usan Y que les queda Tan bonito Y la verdad es que Gracias que me lo mandaron Y gracias a ustedes Que me lo mandaron Así que Háganme El El grandísimo favor Y vayan y sigan la página Para que Ustedes también puedan tener Estos productos Y van a ver que les va a encantar Igual también venden perfumes De alta gama Y todo bien padre Ok Este es como para que te quede la ceja Miro que Una chica se lo hacen Así hasta Hasta Con 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 jabón Y así Había unas como técnicas Que se estaban haciendo Pero pues con este Estás ahora Así que con un producto Super nice Es así con el de Anastasia Y pues para que te quede Así la ceja Como que De por sí Y yo soy bien cejona Para que me quede Así como que Peinada Para creerme Que soy Lily Collins Por un día Ok Y que peinadilla Estoy indecisa En el color Del labial No sé si ponerme Un naranjita O ponerme Sí Me voy a poner Un naranjita La verdad O el naranja O el rojo O el rojo O el naranja La boca La boca A ver Naranja Rojo Ayúdenme Cuál escogería Naranja Rojo Naranja Bueno es que no es rojo Es como color frambuesa Estos de Maybelline Me los voy a poner Simplemente porque También está tan bonito El color Y no se No se Quita En todo el día Así que Sí Este ganó No es rojo Es frambuesa No es un colorcillo Acá fuerte Y como levanta ¿Verdad? Lo que sí No quiero que me falte Es Literalmente Cada rato me falta Es el delineador Y Vamos a darle Voila A lo que es ahorita El rimelzazo Bien bonito Que les digo Y esos están Bien padres También los de Maybelline Si estamos hablando De maquillaje Pues los de Maybelline También No se caen En todo el día Son como Como tintas Ya me he vuelto También adicta A estos En todo el día No se cae No se cae Y a veces así De que ni me maquilla Ni nada Y todo el día Ando así Que bien cuachalota Que con una sudadera O pan A mí me encanta Andar pues Casi por la vida Con ropa deportiva Nada más Así con un labialcillo Y así como que No te miras Como que tan cuachalota Lo que les estaba Platicando De que estaba Súper Hinchada De que Digo que estaba Súper hinchada Sí también Súper hinchada No de que estaba De que tenía como Mucho dolor De estómago Últimamente Se acuerdan que les dije Que tenía como Muchas náuseas Y pues que no había Podido hacer ejercicio Y que apenas corrí Siento que Me hizo el paro Porque siento que Bajé de peso Porque el sábado pasado Me intenté poner Este pantalón Y De esas que te sientes Bien mal Así como que No me siento Súper hinchada Y me acuerdo que hasta Terminé Ahí toda Enojadilla Y toda haciendo Mis berrinches Porque No me quedaba Y decía No puede ser posible Está hermoso El pantalón Y nunca me lo he puesto Y siento que Me queda bien Chiquito Ey Ya no les terminé De enseñar mi maquillaje Así que de Ay ¿Tiene una en el diente? No Así que de Me cambié de blusa Al final Me puse esta De De Bolitas El collar No me lo quité Me lo dejé Tiempo Traigo En el diente Y traigo Este pantalón Súper acampanado Que ahorita les digo De qué marca es Y pues sí Ahora sí Vamos al lugar Que está hermosísimo Que les platiqué Y pues les digo Que este lugar Tiene una vista Hermosa Que son de las carreteras Así bien panorámicas Que tenemos aquí De De Tijuana A Ensenada A Ensenada Siempre pasamos por aquí Y les digo Que este lugar Está tan bonito Y acaban de meter Un menú Así como mexicano Yo pedí ahorita Una cremita poblana Y el platillo Trae este Chapulines Me comentó la muchacha Y pues estoy Emocionada Por probarlo Porque yo nunca he probado Los chapulines Siempre nos platican De que Cuando vayas a México O cuando vayas a Oaxaca O así La verdad yo no los he probado Y estaba Así Estoy ansiosa Por probarlos Y pues les digo Que mi saquito Lo amé Chequense Así que aquí Les vamos a dejar Unas pequeñas tomas Para que vean Y disfruten con nosotros Para las que Me siguen Desde que empecé Mi canal Pues si te saben Que yo amo pintar Restaurar muebles Y todo eso Entonces este lugar Está ideal Porque hay muchos De aquí Focos de atención Para mí Porque hay muchos Muebles así Restaurados Tan bonitos Les voy a enseñar uno Ahorita les quiero enseñar Un comedor Que está bien bonito Vengase Chequense Este es uno de mis Colores favoritos Últimamente El azul Es el que Me vuelve loca Y vean con doradito Está hermosísimo ¿Verdad? De esta clase de muebles Si he pintado bastante Pero así los veo Y todavía me emocionan Chequense Mi papá Se volvería loco Con esta maquinita Y esta Maquinita de coser Y maquinita de escribir Es su colección Esto Quiero enseñarles Este comedor Qué bonito Está Es que aquí En Meyal Puedes venir Y puedes así Como que Pedir un espacio Privadito Si te quieres venir Así súper romántico Nosotros nos fuimos A una mesa Que está hermosa también Pero está Vean qué bonito Así de cuatro personas Como si te quieres Traer a tus suegros Y pedirle la mano De tu novia O no sé Te estoy dando una idea Para que vuelvas A hacer una propuesta A tu Gilberto Después de diez años Vean qué bonito Están listas las cremas Ay gracias Y me faltó decirles El personal Muy amable Todo Ay todo Está bien bonito Yo me siento Muy ad hoc A este lugar Con mi saco Muy mexicano De Del lugar Yo sigo Sin quererme Comer el postre Tengo media hora Viéndolo Ahora tomándome fotos Media hora Con mis tazas Tan bonitas Salud Qué hermosa Yo tenía una vajilla Así Cuando recién nos casamos Mi esposo y yo Pero era color amarillo La amaba De hecho Esa vajilla La compré Cuando era soltera Dije Para el día Que me case Yo quiero tener mi casa Así bien romántica Y mi cocina Nunca les he platicado Era color lila La pinté lila La pintamos Porque mi esposo me ayudó Y así era muy Pues ya sabes Muy yo colorín Tenía todo bien colorido Y la cocina era lila Y mi vajilla era amarilla Así parecida a esta Me siento en Disney No 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 Gracias por ver el video.